Con un hueco hecho ya entre el elenco de los más importantes actores y actrices del panorama nacional, la RTVA reconoció ayer la trayectoria profesional de Inma Cuesta entregándole este galardón en el seno del Festival Europeo de Cine de Sevilla. Recordar especialmente esta noche que presentamos la novia, Boda de Sangre, a alguien con el que tuve el honor de trabajar y que es muy querido en esta ciudad y muy querido por la profesión, que es Carlos Álvarez Novoa. Otro de los premiados anoche fue el productor Gervasio Iglesias. Se le reconoce de esta forma el apoyo a su trabajo tanto del público como del mundo del cine y de la crítica en un año con excelentes resultados para el cine andaluz. Es un momento en el que todos necesitamos apoyar a Canal Sur porque Canal Sur es fundamental para esta difusión de nuestra cultura, para esta producción y realmente los tiempos son duros y tienen los presupuestos súper ajustados. El Teatro López de Vega fue el escenario elegido para la entrega de estos premios. Es muy difícil hacer cine en Andalucía, en España, hoy. Es muy difícil hacer cine, pero es mucho más difícil hacer mucho cine. Y eso es lo que hace Gervasio. La trayectoria de Inma es sobradamente amplia y de calidad como para merecer este premio. Estos días Canal Sur Televisión está poniendo de manifiesto un importante peso específico en el panorama audiovisual andaluz. Esmerceda su presencia activa en el Festival de Cine Europeo de Sevilla en el que se proyectan un total de cinco títulos participados por la Agencia Publica Empresarial durante toda la semana.